Maldito fantasma, llevo tres puñeteros años persiguiéndole. Le caerá la perpetua, o irá a la silla. No busca a la persona que cumple órdenes, busca a la que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Los libros del don, los que robó Frank, los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Si acepta el trato, mi familia... ...por el don. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es don Pepone. Los dos jóvenes son Morelo y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuánto es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morelo. Salieri fue su padrino. Dios, qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morelo a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga, ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morelo acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero... No hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabará, pero después empecé a pensar... ¿Para qué sirvió todo el dinero de Morelo si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo? Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca Diana en la frente. Y entonces... No dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día... Mirando al espejo... Empiezo a ver esa misma Diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas en la seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero... Sabía que era más listo que Morelo. Que no llegaría el día en que me encontraría a Polio Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es... Que durante el día... Cuando estás peleando... O luchando... No piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas. Tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche... No eres capaz de pegar ojo cabilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición... Podría llevarles... A traicionarte. ¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Poli tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos... Que llevaron a unas chicas al lago. La vieron. Se divirtieron. Y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago... Se dio cuenta... De que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro... Que era un gran nadador... Se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él... Y entró... En pánico. Entonces agarró a su amigo en el cuello y se ahogaron. Poli es tu amigo. Y sé que le eres fiel. Lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora... Tenemos que hablar de... Tartu. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué marro. Si se ha gastado más en furcias que Poli y San puntos... ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales... De tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre. Sí, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allá. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Hola, guapo. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Ah, nunca se fijará en nosotras. Es un buen chico. Hey, Tommy. El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stamore. Salieri quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí la llave. No, 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 no ¡Gracias! 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 Si algún político viene a por nosotros, tomaremos represalias. Así los Treven aprenderá la lección. Buena suerte hoy a ti y a quien vayas a tocar las narices hoy, Tom. Tengo tantos coches que no sé qué hacer con ellos. El jefe quiere que me busque mi propia casa, pero cuando no pueda dormir arreglo coches, así que... ¡Qué te llaman! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oiga, vuelva aquí ¿Conoce a Tony? Sí Su amigo dijo que quería llegar a la torre Me pagó para que le marcara el camino La gente entra por las cloacas, es la única forma Y después hacia arriba ¡Eh! ¡El de ahí abajo! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Regresa! ¡Gracias! ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? Esta es nuestra casa ¿Por qué no os entra en la cesera? ¿Eres el poli? Está cerrado, no vas a entrar ¡Se acerca alguien! ¡Eres el poli! ¡Eres el poli! ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. ¿Ha visto a mi hijo? David, ¿dónde estás? ¿Quién va? ¡Matadlos! ¡Por aquí! ¡Eso te dolerá! Tú y yo, amigo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! No, no, no. 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 No, no.